¿Cómo está su columna? ¿Está alineada? ¿Cómo está su cuerpo? ¿Está alineado? ¿Sabe cómo alinearlo? ¿Tiene una idea? Bueno, aviso de responsabilidad, aviso de responsabilidad. Bienvenidos mis queridos kinéticas y kinéticos a QuineSaludTV, donde el movimiento es salud y la salud es vida. Recuerde suscribirse a nuestro canal de YouTube y prenda la campanita, síganos en el Facebook, síganos en el Instagram y síganos en el Twitter. Es muy importante también que baje la guía de vida. La guía de vida a mí me llevó un montón de trabajo armarla y es gratis, la puede bajar y es totalmente gratuita. ¿Qué hay en la guía de vida? Hay un montón de videos ordenados progresivamente, una guía básica de ejercicios rotatorios, qué hacer y qué no hacer con el cuerpo. Es muy importante que me siga y es muy importante que entienda estos conceptos. Y para la tercera forma vamos a necesitar la plomada de albañil. Recuerde que el cuerpo tiene su mecánica y hay que cuidarlo. Cuide su cuerpo. Después de todo, ese es el lugar donde usted vive. Ahora vamos a ver la alineación de frente, de costado y de perfil y de atrás. Vamos a usar una plomada. Esta es una plomada de albañil. Los albañiles para ver si una pared, una columna está alineada correctamente, utilizan una plomada. En la plomada, nosotros si utilizamos una plomada, vamos a probar con Jerry, vamos a notar, por ejemplo, Jerry tiende a caerse para un lado. Jerry tiende a caerse para un lado. ¿Qué pasa? Las vértebras de este lado van a estar comprometidas. Estas van a estar presionadas y estas se van a abrir y tal vez es demasiado estiradas. Por eso es importante lograr la alineación. Cuando tenemos una escoliosis, la columna se va a ver como una S. Entonces nos va a dar que un lado va a estar diferente del otro. Te vamos a sacar el gorrito por un momento. Vamos a dejar el gorrito al costado. ¿Ven? Se me tiende ahí para un lado. Entonces uno se va a poner de frente, vamos a corrernos, va a pararse con la rodilla lo más juntas posible, derechito, lo que uno considera derecho. Lo que uno puede considerar derecho puede ser que no sea derecho. Y vamos a pasar por el medio, por entremedio de los ojos, por entremedio de la nariz. Vamos a ver acá, ve como si yo sigo la plomada, vamos a ver que esta caja toráxica está desplazada en este sentido. Por lo tanto, este hombro va a estar más levantado que este. ¿Lo van viendo? Entonces, si yo pongo acá la alineación con la nariz, con el mentón, ya el mentón está corrido. Jerry, eso. Acá ya no pasa por el medio del esternón la línea. Y sigue bajando. Acá se vuelve a corregir. Vamos a volver a reubicarte. Acá sí tiene que pasar por la sínfisis del pubis, por el medio de las rodillas y caer entre los dos pies. Entonces, uno va a ver si una cadera está más levantada que la otra. Yo voy a poner algunas fotos de mi alineación, en el cual tengo desplazado todo el cuerpo hacia adelante. Esa es una posición un poco de tango, tal vez en ese momento. Porque hay una cosa. Una cosa es, yo digo, ponerte derecho y uno se va a poner derecho según lo que tiene entendido. Y otra forma también de sacar la alineación es sin pedir que uno se ponga derecho. Simplemente como uno está siempre. Yo tengo siempre la tendencia a hacer esto. Por lo tanto, corregir mi postura derecha es un poco trabajosa. El SSL. Si están las caderas rotadas hacia afuera. Si están las caderas rotadas hacia adentro. Si el pie va a estar hacia adentro. Si el pie va a estar hacia afuera. Si la rodilla va a estar en valvo. O si la rodilla va a estar en varo. Esas son cosas que se ven cuando uno trata de ver la alineación. Si nos damos vuelta. Si nos damos vuelta. Esto siempre se tiene que hacer con otra persona. Por eso Jerry y yo la estamos haciendo juntos. Ponemos un momentito ahí. Entre los dos pies. Muy bien. Acá tiene que pasar por la línea del trasero. La línea del trasero. Entonces esta tiene que diría. Entonces ¿qué va a haber? Uno va a ver si las nalgas de un lado están a la misma altura que las nalgas del otro lado. Vamos a mostrar. Tiene que pasar por la línea del trasero. Y si una nalga está levantada o más baja. Debido a un problema en la pelvis. Volvemos a ver también los problemas de rodillas. El valvo. El varo. Y aquí es muy importante determinar que el varo o el valvo de rodillas. Como dije en mis videos de rodillas. Y les recomiendo que vean la lista de reproducción. Están mayormente dadas por problemas con el calcaño. Y ahí les dejo el video de calcaño que no fue muy visto. Sin embargo es tan importante. El calcaño va a determinar para dónde se va la rodilla, la columna y todo lo demás. Y si les está gustando el video déjenos un me gusta. Entonces acá nos ponemos. Esta línea tendría que pasar por todas las vértebras. Por todas las vértebras, por todas las vértebras. Esta tienda está desviada ahí la columna. Y debería pasar por el medio. Él ya la tiene desviada. ¿Ve la cabeza caída para un lado? Debería pasar por el medio de la cabeza. ¿Sí? ¿Ven cómo está desviado mi querido Jerry? Si yo lo tratara de enderezar. ¿Ven? Entonces si yo me pongo también ahí. Debería pasar por el medio. No sé cuándo me puedo ver a mí mismo. Ups. Pues me está moviendo en la línea. Despacito. Dejamos que se calme. Que quede bien paradito. Que queda detenida. ¿Eh? Bien. Ahora tenemos la de perfil. De costado. Puede ser de un lado y del otro. Van a dar diferentes de cada uno de los dos lados. ¿Eh? Para alinear de costado debería caer la plomada por delante del peroné. Justito por delante acá del peroné es donde debería caer la plomada. Acá delante del peroné. Entonces la ponemos ahí la plomada y tratamos de pararnos derecho. Debería seguir casi por el medio de la rodilla. Por el crocánter. Por el medio de la articulación del hombro. Y el óvulo de la oreja. Eso sería una alineación correcta. ¿Sí? Sería desde la oreja. A nivel del troquíter del hombro. De la articulación acromioclavicular. Yo les voy acá mostrando unos gráficos con una alineación correcta. A nivel de la rodilla. Del crocánter. Y por delante del maleolo peroné. De un lado y después del otro. Entonces me pongo yo. Lo corremos a hacer un momentito. Que se tome un trago por ahí. Me pongo. Trato de que primero me fijo que caiga por delante. Trato de que se quede quieta. Por delante del maleolo. La rodilla. El crocánter. El hombro. Y la oreja. Entonces uno puede ir viendo cuál es su problema. ¿Qué pasa? Debido al peso de la cabeza. Y de la caja toráxica. Y como acá no tenemos ninguna barra. Como si es la columna. La parte de atrás. Tenemos la tendencia a. Ni bien damos un paso. Caer hacia adelante. Comente. ¿Cómo se encuentra su alineación? ¿Alguna vez trató de alinearse a usted mismo? ¿O ver cómo está su cuerpo en frente a un espejo? Pónganlo en los comentarios de abajo. Comparta el video con aquellos que lo necesitan. Tenemos la tendencia de caer hacia adelante. Caer hacia adelante. Eso es lo más común. Eso es lo que más sucede. Porque tenemos el peso de la cabeza y de la caja toráxica. Y esta parte. Esta parte. La vamos a ver acá. Es la más débil. Todo. Por eso que de acá es donde nos caemos. Porque si esta parte es la más débil. Y Jerry ya la tiene demasiado débil. Vamos a tener que hacer un arreglo. Todo el peso de la caja toráxica y la cabeza. Recaen sobre esta parte. La lumbosacra. Que es donde más nos lesionamos. Y tenemos hernia. Y por eso es importante empezar a trabajar los músculos para vertebrales. Utilizando la técnica SSL. De sangre, sudor y lágrimas. Entonces tendremos tendencia a caernos para un lado. O a caernos para el otro. Cuando estamos mucho de un lado. Tenemos que tratar de compensar. Y movernos un poquito hacia el otro lado. Para abrir esta sección. No hay que esperar. No dejes esperar. Que se le gasten los discos. Y para eso puede ver mi video de osteoartritis. Mi transmisión en vivo de osteoartritis. Corregir problemas posturales, Eva. Tiempo, dinero y energía. Y es un proceso de toda la vida. Esto no es. No, yo mañana no me encargo más de mi postura. Así no funciona. Para todos aquellos que sufran problemas de columna. Problemas de postura. Les recomiendo que vas a ver a su kinesiólogo. Y a su fisioterapeuta. Que es su mejor amigo. Le va a ayudar a corregir estos problemas. Incluso hay muchos fisioterapeutas y muchos kinesiólogos que se dedican específicamente a problemas posturales. Invierta dinero en su cuerpo. Créame. Mientras más dure y mejor. Mejor para usted y para quienes lo rodean. Recuerde que el cuerpo es una máquina y tiene su biomecánica. Recuerde suscribirse a nuestro canal de YouTube. Y apriete la campanita. Seguirnos en el Facebook. Síganos en Instagram. Síganos en Twitter.